¿Qué tal amigos y amigas? Seguimos con el tema del caso metástasis. Diana Salazar ingresa escoltada con un ejército de policías armados hasta los dientes para la formulación de cargos. Vamos a tener todo el desarrollo y en la noche a las 8 y 30 a lo mejor ya tengamos la resolución. ¿Qué mismo va a pasar? ¿Quiénes se van a quedar con la prisión preventiva? ¿Quiénes los van a soltar? Algunos ni siquiera saben por qué los han agarrado. Más de 25 apresados entre la noche, madrugada y hoy en la mañana con más allanamientos. Muchos documentos, celulares, pendrive, laptops y de todo han encontrado en estos allanamientos. Así que amigos, amigas, si no lo han hecho ponganle me gusta, suscríbanse al canal y desde la Asamblea Nacional siguen pues las preguntas. ¿Cuándo y qué se va a hacer con Fernando Santos Salvite? ¿Sirvió? ¿Ha servido 100% la bulla que se le ha hecho a través de medios digitales, a través de este espacio de comunicación en el cual nos rehusábamos a creer que así no más iban a salvar a Fernando Santos Salvite y ahora uno de los asambleístas que se levantó ese día, dejó votada la comisión de fiscalización y que su ausencia hizo que el juicio político no avance, es uno de los primeros en salir a dar declaraciones. Ramiro Vela, que pertenece a Centro Democrático, integrante de la comisión de fiscalización. Escuchemos. Había la necesidad de tocar uno tras otro de manera individual. Por ejemplo, hoy en la mañana conocimos que ya no habían los documentos necesarios sobre otro juicio. Pero a sus listas fueron de 8 a 4 para alcanzar a Diana Salazar. Bueno, a ver, si es la intención alcanzar a Diana Salazar, no creo. Porque si usted está hablando primero de que todo esto lo tiene otra vez que conocer el pleno, vuelvo a insistirlo, esto tiene que conocer el pleno, será el pleno el que tome la decisión, primera cosa. Segunda cosa, estos juicios políticos tienen su tiempo y hay otro juicio político que están a la cola. Muchos me han preguntado, y hoy en la mañana lo hacían, el por qué no se toca en esta sesión el tema de asalto saldite, en el que nosotros no estuvimos de acuerdo tocarlo. Sí estamos de acuerdo en que hay que fiscalizarlo, pero no mientras no se tocaba este otro tema. Pero no era lo más saludable dejar que el pleno decida así, es que no hay interpelante, el pleno pueda poner otro interpelante que el presidente ha dicho y que continúe ese trámite. Si usted revisa nuestro pronunciamiento, fue así, pero si usted revisa también el documento que el departamento jurídico nos envía, dice que la comisión tiene que remitir un informe y que el pleno al final tendrá que decidir. En ese recomienda. En esa recomienda, inclusive recomienda en un archivo. Inclusive usted me acaba de decir, esa es la verdad. Entonces, ¿qué tiene que ir ahora en adelante? Todo lo que fiscalización hace, porque fiscalización no es el que tiene la última palabra, tiene que ser rectificado por el pleno. ¿Ahora cuándo van a tratar Zapata y Viena Zapata? O sea, se puede hacer cualquier canallada en la comisión de fiscalización. Al final está perfecto, está muy bien. Y para Santos Alvite, por favor, en estas navidades, mandarle canasta, mandarle regalitos y mandarle un viaje con gastos pagados también. Digo. En el orden, en el orden, porque antes de Zapata está Santos Alvite. Y Santos Alvite se volverá a... Es que la sesión de Santos Alvite, y esa es la parte legal que ustedes me ayudarían a explicar a la gente, no es que se ha terminado. Se quedó sin coro y se suspendió esa sesión. Entonces, el tema de Santos... Y lo dice tan cínicamente, ¿no? Nos fuimos, nos desaparecimos, pero esto está ahí. Cualquier día se puede otra vez retomar. Santos Alvite para mí es prioritario. Y peor, cuando tenemos noticias de que este tema de la crisis energética, que nosotros ya habíamos hablado, crisis eléctrica, va agravándose. Pero para el perroísmo ya está cerrado este tema y es la que maneja la comisión. Le vuelvo a repetir, yo puedo hablar por nuestros criterios, no por el criterio de otra bancada. La ley, en el artículo 81, dice claramente que no se podrá tratar ningún otro juicio político hasta que los juicios pendientes que tiene la comisión hayan sido resueltos. Dice eso la ley. Hoy se ha demostrado que había juicios políticos pendientes. Se ha demostrado. Inclusive se ha votado y se han tratado los juicios políticos. Tendrá que el pleno que decidir cuándo corre el plazo para el juicio de Santos Alvite a partir de que el pleno se pronuncia. Este señor, Ramiro Vela, califica para el meme de Correa. ¡Caretuco! Oye, qué bestia, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero bueno, vamos ahora sí con el tema caso metástasis. Llega Diana Salazar, escoltadísima. Mírenla todo el resguardo policial a la audiencia de formulación de cargos contra 29 detenidos por el presunto de delincuencia organizada. Veamos. Ahí llegó ella con su tacita en mano, ojo, para que sientan el poder, para que vea quién manda. Aquí la que más grita soy yo, Lady Diana Salazar Méndez. Con todo su equipo. Ok, ok. Ahí está, y cada uno de los implicados con sus respectivos abogados. Rafael Correa se sigue pronunciando y dice Nunca pensé utilizar como mi mejor defensa la entrevista de un periodista enfermo a un abogado, igualmente enfermo, pero es demasiado buena. Ya se dieron cuenta quién dio escribiendo esa ridícula sentencia por influjo psíquico. Han perdido hasta la vergüenza. Sí, alguna vez la tuvieron. Ahí está. Vela por un lado, que ya no está tan pipón. Ahora, se cree tuco ahora. Y por acá Calimán, el hombre increíble. El hombre increíble con el influjo psíquico. Vamos a ver este extracto de entrevista. Escuchemos, veamos. Porque le están diciendo que es adivino, Rafael Correa, porque sabía de los allanamientos que iba a pasar con el tema metástasis. Vamos a ver. ¿Qué es la instigación? Cuando hablamos de la autoría intelectual, estamos hablando de la ideación y además de la instigación psíquica e intelectual por parte de una persona que además tiene el poder suficiente para poder convencer a las otras personas que lo hagan. Y claro, en este caso estamos hablando de nada más y nada menos que el presidente y el vicepresidente. Es decir, acá no estamos hablando ni de brujería, ni de telepatía, ni de hipnosis, ni de... No, no. Estamos hablando de una autoría, lo que antes correspondía a la autoría intelectual. La mayor parte de autores actuales definen a la instigación como la influencia psíquica, como un influjo psíquico de una persona sobre otra u otras para que realicen el delito. ¿Será que esta vez se vuelve a armar un segundo influjo psíquico y se la tienen jurada al presidente del consejo de la judicatura? Mira cómo le han sacado, dice, de última hora, los lujos de Wilman Terán. Así vive el presidente de la judicatura con su sueldo. También se encontraron 25 mil en efectivo. Le hicieron un house tour. Mire los lujos, dice la prensa. Mira qué cazota, ¿no? Pocos muebles. Pared vacía. Le falta un cuadro ahí. Sala amplia. Otra sala más. Si no te gusta la sala A, te gusta la sala B. ¿Qué es eso? ¿Un arbolito? ¿Un adornito? Ok. Navideño, porque estamos en las épocas, por supuesto. Y ahí están grabando toda la casa de Wilman Terán. Por ahí también un poste con florcitas. La cocina de ese lado, modo americano, abierto para que los olores ahí también se mezclen. En ese misticismo. Ok, otra vez. Piscina dentro de la casa. Qué belleza. Al lado de la cocina, la piscina. Qué locura. Qué locura. Una mesita de billar. Eso es para jugar ahí, ¿no? Pensé que era futbolín, pero no era futbolín. Y plata, eso sí. 25 mil dólares de efectivo. Y Rafael Correa dice, recuerdo que cuando le dieron el golpe de estado a Evo Morales, filmando la sentencia presidencial que se había construido, en otras cosas, criticaron que tenía una buena cama. Es decir, debía dormir sobre esteras. La prensa corrupta sigue el libreto de siempre para justificar el golpe judicial que acaba de dar la Fiscalía. En fin, el país se seguirá hundiendo y seguiremos quejándonos. Los corruptos siempre fueron ellos. De ahí, bueno, ¿qué se dice desde la Asamblea Nacional? Les voy adelantando una cosa. Están que se hacen en los pantalones. Y no es porque los baños de la Asamblea Nacional están cerrados o porque no se olvidó de la llave y de abrirlos. Este tema de fiscalía y de allanamientos, algunos los ha puesto muy nerviosos porque están las negociaciones latentes sobre el juicio político. Recuerden, el pleno tendrá que decidir. Y hay dos bancadas que están directamente ahí en las negociaciones involucrados, que es PSC y ADN. Vamos con el primero. PSC, ¿qué dice? Bueno, preocupante por los involucrados. Y creo que para nadie es ajeno. A ver. Que demandamos transparencia, claridad. Nadie puede estar sobre la ley. Pero fundamentalmente que esto sirva como un buen punto para tomar nuevas decisiones. Cumpliendo los procedimientos, creo que el Consejo de la Educatura necesita ser oxigenado. ¿Esto acelera tal vez el proceso de juicio político en contra de las vocales? No en lo absoluto. Lo uno no tiene que ver con lo otro porque el procesamiento político es reglado. Este sería el sexto en orden de tratamiento. Y eso va a darse en el momento que tenga que darse. Y la sanción es totalmente distinta a la que eventualmente puede darse en la justicia penal. Esta sería una censura y destitución que la consecuencia es la inhabilidad para ejercer cargo público en los siguientes años. ¿Qué le puede entonces censurar y destituir paralelamente al proceso penal? Siempre y cuando esté en funciones se podría hacer aquello. Si lo uno no opta a lo otro porque estas personas pueden enfrentar su procesamiento penal y paralelamente a la Asamblea dentro de sus competencias puede hacer el juzgamiento político. Ahora, yo lo noto muy tranquilo a Vicente Tallano. Lo noto muy tranquilo. Me asusta esa tranquilidad. ¿Será que el Partido Socialista Cristiano sabe, saben cosas que en estos momentos están utilizando para hacer que el perfil de Diana Salazar sea salvado, sea cuidado, respaldado y que el juicio político no avance? Miren cómo vamos llegando a esas conclusiones por acá. Ahora, tenemos también a Jorge Peña Fiel, proponente de la solicitud de juicio político en contra de Wilman Terán. Le caen por todos lados. Vamos a ver, por favor. Un ratito, por favor, acá. Y solamente como dato, Jorge Peña Fiel es de Construye. Vamos a ver así. En principio no, no hay ningún cambio respecto al juicio político. El juicio político tiene sus propias dinámicas, su propia prueba, sus propios argumentos, sus propios alegatos y es por incumplimiento de funciones. Por tanto, en principio no cambia ni debería cambiar. Lo que sí es importante mencionar es que nunca estuvimos equivocados. La bancada de Construye y yo como legislador hemos estado en lo cierto respecto de perseguir precisamente a Wilman Terán por estas responsabilidades políticas. Ahora lo vemos. Él ha sido o está siendo objetado y investigado por una estructura criminal a criterio de la Fiscalía y eso es algo importante de señalar. Ahora, hay que seguir adelante en las investigaciones. La Fiscalía tiene su propia independencia. Nosotros mantenemos un espacio, una distancia respetuosa con esa investigación. Sabemos que la fiscal tiene en sus manos verdaderamente el hacer justicia penal en el país y desde la Asamblea Nacional respaldamos cualquier acción que vaya en contra de la corrupción. Ahora, es por un lado lo penal y por otro lado lo político. Lo político nos corresponde a nosotros, lo penal a la fiscal. Ahí lo tenemos entonces. Parece que están en muchísima sintonía. No lo sé. Ustedes dejen sus comentarios. Tienen la última palabra. Recuerden 8 y 30 de la noche. No se olviden de ponerle me gusta. Suscríbete al canal y gracias por compartir este video en tus redes sociales. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.